Quiero darle la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo por todas las cosas tan hermosas que he hecho en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijas. Son tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero apenas mi esposo y yo tenemos un año y medio de haber concluido nuestro entrenamiento. Y antes cristianos que buscábamos de Dios sirviendo en la iglesia, en la alabanza y todo bien, pero siempre con ciertos ataques, con ciertas luchas. Y yo quiero hablar de mi testimonio porque hay muchos cristianos que tenemos tiempo en el Evangelio y todavía batallamos con ciertas áreas en nuestra vida. Y ahí es donde nos damos cuenta que hay ataduras de parte de Satanás en nuestras vidas y uno lo ignora por completo. En mi caso, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, ambos tenían lo que es el demonio de rechazo. Entonces, por lo tanto, yo siempre estuve batallando en esa área de rechazo, la falta de perdón, resentimiento, depresión. Y yo siempre he sido una mujer de oración, una mujer de adorar a Dios, pero siempre era como que avanzaba diez pasos y retrocedía seis. Y siempre esa era mi lucha y todo el tiempo esa era como que yo le decía, Señor, ¿qué pasa si tú has hecho morada conmigo? ¿Por qué no puedo dejar a un lado o por qué no tengo ese gozo completo? Yo no lo comprendía, no lo podía yo entender. Entonces, Dios en su bondad y en su misericordia, el Señor puso un sueño en la vida de mi esposo. Y una mañana mi esposo me dice, Fer, dice, soñé con el nombre de una persona. Y ella me dijo, es Derek Prince, dice, soñé con este nombre, ¿lo conoces? Y yo le dije, no. Y dije, bueno, pues vamos a googlearlo para ver que, pues, si existe, ¿no? Y lo buscamos y para nuestra sorpresa es un siervo de Dios. Me parece que ya falleció. Y es un pastor, pero que enseña sobre liberación. Y siempre pasó el Señor a tratar y a meternos en esta área de la liberación. Nosotros no estábamos buscando nada de esto. Para nada, estamos como que en otro punto de nuestra vida y de nuestro ministerio. Pero el Señor quería atraernos a este punto para libertarnos, que es lo que el Señor quiere entre todos los hijos, ¿no? No es solamente darnos la salvación, sino que ser hijos realmente plenos de libertad para buscarle y servirle sin ninguna traba. Entonces, buscando y viendo videos de este pastor, llegamos al ministerio de Cristo Libera. Y Dios lo puso en el momento exacto en donde yo lo necesitaba. Estaba pasando un tiempo muy complicado emocionalmente. Acaba de tener a mi bebé. Y se juntaron muchas cosas a mi alrededor que como que removieron la herida, ¿no? De ese resentimiento, de ese rechazo. Y yo siempre a mi manera reprendía, a mi manera no me dejaba caer y decía, no, el Señor está conmigo. Y me estaban pasando muchas cosas, dolores de ciática, había estado yo internada, un problema con una persona. Y me vine abajo emocionalmente y yo decía, Señor, yo no quiero esto. Y vino y el Señor nos trajo a este ministerio, fui ministrada. Y wow, me quedé sorprendida porque yo dije, Señor, Padre Santo, todas estas cosas habían dentro de mí. Y me di cuenta de esos donarios de generacionales que estaban en mi vida, y me di cuenta también que muchas de las dolencias físicas que tenía eran ataques de demonios territoriales porque a mí me gusta mucho evangelizar y mucho enseñar la palabra de Dios. Entonces, ese demonio de ciática a mí me atacaba porque yo predico en el trabajo. Entonces, este, se me quitó la venda de los ojos y dije, ah, con que esto era, ¿no? Y el Señor me libertó por completo y eso cambió mi vida drásticamente. Siempre he sido, he tratado de tener una fe no fingida, así como dice, le decía Pablo Timoteo, ¿no? Sí. Que no tenía una fe no fingida y así he tratado de ser siempre. Pero cuando fui libre y Dios me abrió los ojos y mi libertad, incluso con la gloria de Dios pude hacer la primera liberación a una hermana, mi vida en el cristianismo fue completamente diferente. Dije, guau, o sea, todos estos textos de la Biblia que me sabía el derecho y al revés como que cobraron sentido. O sea, como que lo entendía yo, pero lo entendía yo a medias. Porque ahora yo decía, guau, verdaderamente soy un nuevo Dios y el Espíritu Santo mora dentro de mí, ¿no? Y cuando terminé la primera liberación, y la verdad, pastor, me puse a llorar con mi esposo. Y le dije, o sea, lo creo, pero es algo tan hermoso poder decir que somos hijos herederos junto con Cristo. Y poder hacer que Dios pueda usarnos como este vaso que somos, no este vaso de barro, que Dios pueda usar para traer libertad a otros. Entonces, nuestro matrimonio ha cambiado mucho. Ya sabemos las puertas de entrada demoníacas que a veces traían esos conflictos en mi matrimonio, o esas áreas que yo abría inconscientemente, y ha cambiado todo, absolutamente ha cambiado todo en nuestras vidas. Ahora tenemos una niña de cuatro años, y había momentos en que se ponía, pues, muy pesada. Es una niña muy obediente, pero había momentos en que se ponía muy pesada. Y pues, ¿yo qué hacía? La caminilla y le pegaba, ¿no? Pero ahora me doy cuenta y me pongo a atar los demonios, y Dios, en su gracia, muchas veces nos muestra con visiones qué cosas se están moviendo en su kinder. Por ejemplo, había momentos en que ella estaba bien rebelde, y nos poníamos a reprender, y en ese momento yo tenía una visión, y él le decía a mi esposo, no, es algo de muerte, porque veía yo a un altar, veía yo, y curiosamente se acercaba ya de muertos. Entonces, reprendíamos esos demonios, y mi hija era otra, o sea, ni se acordaba de lo que había pasado, nada. Y yo era una niña otra vez dulce y tranquila. Entonces, como cuerpo de Cristo, independientemente del ministerio que tengamos, tenemos que ser guerreros. Porque como decía nuestra hermana, todos los días tenemos una lucha, y es contra Satanás y sus demonios. Y mientras no sepamos, y no estamos conscientes de esta realidad, siempre vamos a estar pasivos, y siempre vamos a ser cristianos con luchas en muchas áreas, y necesitamos, todos los que nos ven, necesitan, hermanos, prepararse en guerra espiritual. Desde el momento en que nosotros somos hijos de Dios, viene una guerra contra ti, y mientras uno está en el mundo, pues como que hacen de nosotros de por sí lo que quieren, pero estamos en el mundo y como que están así, ¿no? Destruyéndonos, pero como que pasivos. Pero una vez que venimos a ser trasladados de las tinieblas a su luz, vienen más ataques, y es por eso que nosotros debemos estar conscientes, preparados, y ciertamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Tenemos que saber hacer guerra, necesitamos memorizar textos bíblicos, necesitamos prepararnos en la palabra de Dios, ser constantes en la oración, y bueno, ese es un extracto de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida, en mis hijas, con mi esposo, en nuestro matrimonio, y toda la gloria sea para Él, y es un privilegio tan grande que yo pueda compartir pues todo, parte del testimonio frente a ustedes, hermanos, con usted, Pastor, y con toda la gente que nos escucha. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. No, el testimonio. Gloria a Dios. Es que esto, la vida nos cambia, a todos nos cambia la vida, a todos. Y también a todos los que están alrededor de nosotros, ¿no? También, también. A ver, mi hermano.